Los 4 mejores aceites para cortar vidrio, descúbrelos. He comprado la herramienta de corte de vidrio en Borta marca registrada y estoy muy satisfecho. Esta herramienta es una excelente opción para los profesionales del bricolaje. El aceite lubricado de carburo de tungsteno que viene con la herramienta es muy útil para cortar vidrio, espejo y vidrios de 2 a 8 milímetros de grosor. El diseño ergonómico y la empuñadura antideslizante hacen que la herramienta sea fácil de usar. Además, el mango de la herramienta es muy resistente y duradero. Estoy muy contento con esta herramienta, y la recomiendo a todos los profesionales del bricolaje. He estado buscando una herramienta para cortar vidrio durante mucho tiempo, así que cuando encontré el Aroquín cortador de vidrio con aceite de corte, estaba muy emocionado. La herramienta es fácil de usar, y el cabezal de corte de 2 milímetros guión 20 milímetros me permite cortar el vidrio con precisión. El aceite de corte ayuda a que el proceso sea más suave y rápido. Esta herramienta es perfecta para cortar vidrio grueso y azulejos para hacer mosaicos. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo el Aroquín cortador de vidrio con aceite de corte a cualquiera que necesite una herramienta para cortar vidrio. Acabo de comprar el juego de herramientas para cortar vidrio doduos. Estoy muy contento con la compra. Las herramientas son de buena calidad y están hechas de materiales resistentes. El cabezal de corte es reemplazable y el gotero, la pluma de grabado y el destornillador son muy útiles. Estas herramientas son perfectas para cortar vidrio, espejo y baldosas. Estoy encantado con la compra y recomiendo este producto a todos los que necesiten herramientas para cortar vidrio. He utilizado el producto en Borta marca registrada aceite de corte de vidrio para cortar paneles de vidrio, espejos y azulejos. Me ha gustado mucho este producto porque es muy eficaz y fácil de usar. El aceite de corte es de buena calidad, y el recipiente de 120 mililitros es ideal para mi uso. El aceite lubrica el vidrio para un corte limpio y sin esfuerzo. Además, el aceite no deja residuos ni manchas en el vidrio. Estoy muy satisfecho con el producto, y recomendaría en Borta marca registrada aceite de corte de vidrio a cualquiera que necesite herramientas para cortar vidrio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.